¡Aleluya! 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 Yo soy mi única pasión No lo he acordado de las cosas que dice por vos No las dice por nadie, te sigo siempre de pendejo No me importa nada, es la buena, es la mala Yo te aliento hasta el final ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡No son mi única pasión! ¡No podemos ganarse! ¡Dale, no! 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 ¡Dale, no!